¡Abuja! 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 Bueno, ahora sí, qué ganas de tocar a la puja que nos parió, boludo. Gracias, de verdad. Vamos con alma. ¡Abuja! 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 Se vuelve el año cuando no se viene a aprender que no hay espacio, no hay para explicaciones. Se quedó en tus ojos y se quedó en la luna. ¡Abuja! 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 ¿Y ves que la vida solo está en un momento en mi vida? Y un mundo en mi vida, me subo la situación. Ese viento en tus manos, así que caída. ¡Abuja! Y un mundo en mi vida, me subo la vida, me subo la vida, me subo la vida. Y es que estás solo Salir A buscarle Si estás solo Son sonrisa Sonrisa calma de verdad, corazón de alusión, polvo de estrella De la defensa en el cielo, y yo, mi vida Y yo, 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 yo Esta es la voz de este mismo, y yo, 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 yo Vamos a ver, en el cielo Gracias por ver el video Gracias por ver el video